Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de dos figuras Core Class de Transformers Studio Series Y son las de Rise of the Bits, el Terror con Freezer y el Autobot Arcee Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de Arcee de Rise of the Bits en Core Class para Transformers Studio Series Y bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de Freezer Si no me equivoco, creo que también aparecerán Rise of the Bits, bueno, no tengo idea, no estoy seguro, pero bueno Bueno, y acá podemos ver precisamente el modo alterno de Arcee, Core Class de Rise of the Bits para Transformers Studio Series Y bueno, esas eran las tres imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!